Y gracias Carolina, Francis, Yerian y al equipo que nos permite llegar hasta ustedes cada día. Miren, la semana pasada yo hacía un comentario con relación al ajusticiamiento de Rafael Leonidas Trujillo y hablaba de la calidad de los que participaron en eso y decía algo que dijo Yerian esta mañana y es que en realidad todos los que estaban ahí tenían un litigioso con, de una u otra forma, tenían un litigio con Trujillo y que realmente la motivación básica, principal, fue personal más que patriótica. Pero bueno, yo eso ya lo comenté y no quiero volver sobre el tema. Lo que sí quiero decir ahora es que definitivamente la República Dominicana no ha logrado un proceso de destrujillamiento. La destrujillización de la República no se ha producido. Trujillo murió o lo mataron hace 60 años. Cuando mataron a Trujillo yo tendría unos escasos dos años de edad. Y en definitiva, a partir del momento de la muerte, luego de pasar la convulsión política, una situación de presidente provisional, unas elecciones, al final quien gana la presidencia es un personero del trujillismo que era Joaquín Balaguer, que precisamente gana la presidencia de la República porque fue apoyado por ese trujillismo que todavía subyacía en la vida dominicana, aunque estaba muy activo, estaba muy vivo, estaba muy pendiente. Porque hay una cosa acá, y es que cuando los trujillos se van, después de que persiguen y matan a todo el que participó en la muerte de Trujillo, a excepción de Inver y de Amía Mateo, a excepción de esos dos, todos lo mataron, a todos lo mataron, mediante un proceso de persecución que el presidente de la República, que era Balaguer, no se opuso, no se opuso. Él dejó que eso ocurriera porque sabía que si se oponía probablemente lo mataran a él. Ahí yo mandé un video que muestra la convulsión social de la República Dominicana tras la muerte de Trujillo. Ahí eso fue a propósito de una entrevista que le hizo un periodista norteamericano a Ramfis, y él le hizo varias preguntas, pero ahí hay varios videos con relación, miren cómo andaba la policía en la calle, llevándose a todo el mundo, y la gente corría, había un policía que se cayó. La cuestión es que esa persecución acabó con lo que habían matado a Trujillo, y el resto de la nación se mantuvo en un cierto nivel de tranquilidad. Se producen una serie de acontecimientos, se producen una serie de situaciones, y finalmente la República, después del exilio de Balaguer, que decidió venir alegando que su madre estaba enferma, y se quedó atento a él, no atento a Balaguer, sino atento al apoyo que le dieron, gente que cuando los Trujillos se fueron, que se llevaron todos los que pudieron llevarse, pero hubo cosas que no se podían llevar. Y muchas de esas cosas quedaron en manos de gente ligada y relacionada al régimen de Trujillo, que hoy día son las grandes fortunas de este país. Fueron esa gente, esas grandes fortunas, las que apoyaron todo el tiempo a Balaguer, porque Balaguer de alguna manera representaba de manera clara y precisa, sin ningún temor, representaba a esa gente, representaba esos ideales trujillistas. Balaguer fue el último remanente, el último reducto del trujillismo, y se mantuvo ahí por esa razón, y por eso vino, y atento a él se quedó, no porque era muy guapo y que estaba dispuesto a pelearse con todo el mundo, no, era porque tenía el apoyo. Finalmente se queda, hay unas elecciones que algunos critican, pero que para muchos hay que recordarles que quien presidía la Junta Central Electoral cuando se producen esas elecciones era un Franco Macorizano, que se llamaba José María Litz, un abogado, Franco Macorizano, José María Litz, un hombre muy probo y muy derecho. Se dice que las únicas elecciones que ganó limpiamente Joaquín Balaguer fueron esas. Todas las otras hubo algún amañamiento, hubo algún tigeraje que se hiciera, esos tigerajes que hacía Balaguer, que se iba a la luz y cuando volvía a la luz, él ya estaba arriba como con 60%, era una cosa terrible. Pero bueno, eso fue lo que provocó las persecuciones, lo que provocó los acontecimientos del movimiento popular dominicano, eso fue lo que produjo todas esas muestras, eso fue lo que produjo. El hecho de intentar perpetuarse en el poder es lo que produce la persecución, la muerte y esos acontecimientos que incluso relata el libro este de Pablo Gómez, el primer apellido es Pablo qué, no es Gómez, de segundo apellido Gómez, pero bueno, Pablo Osorio Gómez, algo así. Bueno, la cuestión es que en medio de ese proceso, en un momento dado, 1963, gana la presidencia de la República el doctor Juan Bosch. Pablo Ignacio Gómez. Pablo Ignacio Gómez, ok. Tendremos una entrevista pronto. Sí, sí, próximamente con él. Él está en Bruselas. Así es, él vive allá hace ya un tiempo. Bueno, en 1963 gana la presidencia de la República el profesor Bosch. Esa fue una oportunidad que tuvo la República Dominicana para sacudirse el fantasma de Trujillo. Pero producto de estupideces, la misma iglesia católica cometió la estupidez y el error de ver el momento como algo que le perjudicaba y se impuso, se empleó a fondo para lograr que derrocaran al presidente Bosch. Pero fue el único momento en que, a excepción de algún momento, sobre todo dura cuando, en los tiempos de la restauración, en que un grupo de liberales, un grupo de liberales, ocupara la presidencia y la dirección de la cosa pública en la República Dominicana, fue ese y el gobierno de Gregorio Luperón. Pero en definitiva, en definitiva, hemos tenido esa situación. ¿Qué ha pasado? Nosotros no hemos logrado quitarnos el San Benito de Trujillo de encima, de la mentalidad. Por esa razón, todavía mucha gente sigue hablando de Trujillo, sigue añorando a Trujillo, sigue reconociendo que cuando Trujillo se hacía, fíjense lo que dijo Irka, fíjense lo que dijo Irka, fíjense lo que dijo, bueno, el mismo Yerian mencionó algo de eso, pero todo el mundo está consciente de que si las cosas fueran cuando Trujillo, o las cosas cuando Trujillo, porque no hemos hecho el crossover, no hemos hecho el cambio, ni mental. Pero un elemento, amado, que yo creo que no sé si lo es, es que el nivel de libertinaje que se está viviendo en la República Dominicana, donde no hay respeto siquiera por las autoridades, el incumplimiento de las leyes, es lo que hace que quienes conocieron, ya sea que vivieron en aquella época o a través de la historia, o los que conocen, cuando ponen en contexto o en una balanza estas dos cosas, ese deseo de que haya un poco de norma en nuestro país, en muchos aspectos, hace que la gente como que desee, y por eso creo que el tema de Ranfis, de algún momento como que tuvo una pegada, y que hay gente que quisiera en representación de Trujillo. Sí, que Ranfis le contestó a Binader. ¿Con el tema del río? No, con el tema, ajá. Sí, con todo lo que se está dando esta semana. Con todo lo que dijo con respecto a los 60 años de la muerte y ajusticiamiento, pero con respecto a lo que es la decisión del río, que yo hablaré de eso mañana, porque traeré detalles. Creo que es deseo de orden, que hay muchos dominicanos que quieran. Sí, pero fíjate, el tema está en que el orden no puede ser bajo la égida de Trujillo, o del pensamiento, o del criterio. Lo que a nosotros nos ha faltado es la destrujillización, en el sentido de que el sistema político dominicano democrático, Estado social y democrático de derecho, cumpla su rol, primero. Segundo, que hayan niveles de consecuencia adecuados que permitan mantener la dictadura de la ley. Eso es lo que nosotros necesitamos. Pero si seguimos abogando como nación, porque vuelva Trujillo, porque cuando Trujillo una persona dormía en la cuneta y amanecía ahí y nadie lo tocaba o nadie lo veía, no es porque Trujillo era bueno, es porque había niveles de consecuencia. Claro, los niveles de consecuencia los dictaba él con su propio criterio, ¿no? Y por eso era un dictador. Pero si hay niveles de consecuencia jurídico, que los hay, lo que hay es que aplicarlo. La libertad no es mala, como mucha gente cree. La libertad no es mala. Lo único que la libertad tiene sus normas. La libertad tiene sus reglas. Por ejemplo, el tema este del COVID, la gente dice, si fuera Trujillo, si fuera Trujillo, ya tuvieran, ya hubieran ajorcado varias gente y nadie estuviera saliendo. Pero la otra disyuntiva es, si tuviéramos autoridades que aplicaran las normas, ya hubiese gente que no saliera tampoco porque se le aplicaran las consecuencias que dice la ley. Creo que eso da vergüenza, amado, esos videos que uno ve aquí los últimos semanas. Claro, da vergüenza. Mira esas mujeres sin vergüenza, gaviándose por los techos para que no la cojan presa, sabiendo que dónde están, están violando las normas establecidas. ¿Pero por qué? Porque ellas saben que no hay consecuencia, no le va a pasar nada. Yo lo que no quiero es amanecer presa y me voy a gaviar por aquí. Y se gavió como cualquier hombre araña. Este solo es un caso, vemos decenas de videos, decenas de videos donde tirotean a la policía, donde no solo en los niveles de clase menor o clase un poquito más de poseída, se da esto, también en los altos rangos o niveles, la sociedad de clase media, clase alta. Ahí es que se dan más cosas. Se está dando lo mismo. Ahí es que se dan más cosas. Ahí es que se dan más cosas. Entonces, bueno. Mira, lo que yo digo es, nosotros tenemos que destrujillar la nación en el sentido de que cuando hablemos de consecuencias no pensemos en Trujillo como personaje. La idea es que cuando hablemos, cuando hablemos de la nación, cuando hablemos de cumplir con algo, hablemos de los niveles de consecuencia y que esos niveles de consecuencia se apliquen. ¿Cuál es la idea? Es cambiar la mentalidad trujillista, que es una mentalidad dictatorial y todo el mundo piensa así. Por eso usted oye que la gente quiere gente, gente presa, gente presa, gente presa. Cambiemos esa mentalidad dictatorial por la mentalidad de la ley, por las consecuencias de la ley, es decir, por la dictadura de la ley. Pero ese es un proceso que nosotros como sociedad tenemos que comenzar en algún momento y hacerlo de manera diáfana y clara, precisa y contundente. Porque si seguimos así como vamos, vamos a caer en otro trujillo. Te lo digo yo. Y mira, si seguimos como vamos, en poco tiempo nosotros vamos a tener un presidente tipo Duterte, que si tú no haces la cosa te mata, que cogió y cuando llegó al poder mató a todos los presos, para que esos delincuentes son unos delincuentes, para para todo el mundo muerto. Y la presunción de inocencia, ¿dónde va? Y un juicio que debe llevar esa gente a donde está. O sea, vamos a llegar a eso si nosotros no enfrentamos este tema de la destrucción mental del dominicano. Tenemos muchísimas gracias, Amado. Tenemos algunos whatsappes. Yo iba a decir, Carolina, que ayer mi madre la fui a recibir al aeropuerto, estaba donde mi hermana, pero a ella no le hicieron pruebas de COVID ni le exigieron nada. Es decir, que no hay un control y hay intro gente aquí en este país. Claro, pero ese aeropuerto estaba. Tepe, tepe, yo me retiré y me mantuve a distante de ese grupo hablando. No, esto no se sabe dónde va a parar. Y entonces ahí es que está el problema, eso es lo que yo digo. Si hay una disposición es que sea para todos. El propósito del tema.